Por lo menos hasta la tarde noche del martes y tal vez hasta el miércoles continuará la temperatura agradable en la mayor parte del estado de Guanajuato. Información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional establece que los efectos del frente a frío número 31 solo se sentirán en las partes altas. Pues ahorita ya no está ya empezando a hacer calorcito, pero todavía va a seguir siendo frío. Hay que bajarse uno preparado al trabajo para no andar pasando después estos fríos. Los hortelanos de la entidad ya resienten pérdidas en sus cultivos como consecuencia de las heladas. Lo cierto es que ya las plantas se fueron acabando, toda la hortaliza se van chamuscando todas, alfalfa, todo, todo, acelgas y todo va acabando. El meteorológico también dio a conocer que en la noche de este lunes o primeras horas del martes, un canal de baja presión podría generar en el noreste del país la sexta tormenta invernal de la temporada. Esto ocurrirá si ese canal de baja presión llega a encontrarse con una corriente en chorro que va extendiéndose desde la península de Baja California hasta el litoral de Tamaulipas. Con imágenes de Abrelio López, Salvador Contrario Portero, Noticieros Televisa.